Quiero que hayan mil personas suscritas ¿Mil? Bien, mil Que el video llegue a 28 mil likes ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡Me zarpé! ¡Me zarpé! ¡Me perdoname! ¡Ey! Escuchame una cosa Turulo, nuevamente venimos de un video donde... Lo rompimos Mal Mirá mis manos y mirá como... ¿Por qué ponés las manos? No tengo pie, chabón Pie, chabón ¡Ey! Estuve hace poco en Perú viendo la final de River Flamengo ¿De dónde? Flamengo ¡Claro! Sorprendió, también La cantidad de peruanos, de verdad De corazón no estoy chamullando La cantidad de peruanos que me preguntaron por... No, por Robert P.G. Si qué onda, si era ocupado o no No se imaginan Nah, ahora fuera de jodas Un montón me preguntaron también por DJ No, por vos, Rey Por vos, boludo El video de hoy viene de la mano de la Champions League Hay que adivinar equipos de la Champions League Obviamente van a ir viendo equipos con bandera Lo que tienen que ir tratando de adivinar Es qué equipo es No es fácil No es fácil, de verdad Turulo No es fácil ¿Por qué? Primero porque él es muy canchero Segundo porque ustedes siempre me dicen que es fácil Y tercero porque se me cantan los huevos ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es, querido Turulo? No es difícil Pero fácil tampoco Venga ¿Te soy sincero, Rey? Ni me acuerdo cuál es el equipo que es Venga, me voy Tengo U, o sea, no es este Pero No, no, no es No, quiero ir Mucho español Ya me acuerdo cuál es Es español Voy a hacer No voy a decir más nada No, no, porque O sea, si te digo sí y no Enseguida hay cuatro o tres representantes por país El Valencia Porque Por los españoles Y pero Pues para mí Es el Barcelona Con Juárez Arriba Sí, Messi No, Messi en el banco Sí Me estás jugando mal, Messi Sí Viene bien el canchero, eh Lo saqué nada más por Rodrigo Y por ¿En serio? Waz Que pensé que no Yo creo que Yo lo saqué Lo recordé por Waz No por Rodrigo Pero muy bien A ver acá Querido Turulo Una cosa Quiero decir Tengo un modo de carrera hecho Me meto con el Valencia Para jugar uno así Y me doy cuenta que Waz No es más medio Es lateral derecho Creo que en los últimos partidos Jugó por banda derecha No, no Hasta en el FIFA Está por lateral derecho Mirá, mirá Sigue Mirá, atención Ah Eh Hay mucha gente que tú lo agradece Porque le cambiaste la vida Turulo Uff Para ficharme igual Bien, bien Turulo, nuevo equipo Estoy más perdido Que he buscándonos Bueno Vamos un segundo Producción 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 Siempre va a tirar el mismo chiste el pibe Siempre va a decir lo mismo Producción Eh Champions League La verdad No lo recuerdo A ver Para mí O sea Por un argentino Que hay arriba Me recuerda mucho Sí A la TALAN No lo puedo Para mí es la TALAN Pero Sí Voy a decir la TALAN Por el Papu No lo puedo 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 Y aparte Murías Murías Sí, sí Ahora que lo lees Ah, claro Y PASALIK Ah, claro Gosen Ah, claro HATRON No, no, no Hay que decirlo antes Pero bien Bien, bien Bien Hoy Turulo Hoy Este es imposible Sí Este es imposible ¿Es un equipo grande o chico? Muy grande Muy grande Enorme Como si era Barcelona En su país Es muy grande No, no, no Es, es El mundial No respondo Eso no No, no No lo respondo No, no No, no Yo me olvidé Yo me olvidé Cortalo acá No, yo ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Nivel mundial! No te puedo responder eso Chabón Equipos de la Champions No hay muchos Acá no se dan pistas Banquetela, chabón A ver Cinco Por decir uno Voy a decir el Cuatro Besito Tres El Benfica, perdón Dos Uno Vamos Vamos Por ser ¡Qué orto, boludo! Vamos a ser Tocó la campana Y lo dijiste un segundo antes, hermano Escuchame una cosa Antes dijiste Voy a decir El El tipo de Turquía Dijiste ¿Quién es esto? ¿Dijiste un equipo de Turquía? El Besita El Besita No había un solo Turco No había uno No había un solo Turco No, pero por el medio de ¿Cómo se llama? Marroquí Bueno Sí, pero Turulo Turulo Me confundo No, no sé No conocés otro pibe Me confundo Me ha mandado Le vamos a mandar un saludo Al hijo de Ariel Rodríguez Que ve mis videos Ariel Rodríguez Es uno de los conductores de Paso a Paso Tenemos un buen abondo con Ariel Nos encontramos Ariel Yo quiero grabar con vos y con tu hijo Pero yo quiero ir un día a presenciar Paso a Paso, hermano O sea Me mandó un mensaje Ariel Me mandó un mensaje Que su hijo es fanático de esta clase de videos Y me dijo El Turulo La verdad no sabe un... No, mentira No me dijo Le mandamos un saludo a Ariel Y a su hijo A ver cuando vamos un día a Paso a Paso Un día que independiente gane Lo voy a ir a ver ahí sentadito ¿De qué te reís, chocón? ¿De Ariel? ¿Te reís de Ariel? No, no, de Ariel De vos ¿De mí? ¿O de Ariel? De vos Ojo con Ariel Es amigo, ¿eh? Aparte es hinchado No, no voy a decir nada No voy a decir nada Esto es muy difícil Esto Esto es imposible ¿Cómo que no es el Inter? Arriba mira hasta Lukaku Y... Ah, Lautaro Martínez se nacionalizó Ahora va a comenzar a jugar para México Lo veo sufrir al Turulo Y dije, dije Obviamente no puse Barcelona No puse Real Madrid No puse equipos muy conocidos Y he puesto algunos equipos Que son medios complejos Pero no imposibles Es Champions League Y tampoco te puedo dar tanto tiempo ¿Me podés una pista? Sí El equipo está integrado Escucha bien Escucha bien Por 11 euros ¡Te soy latista, hermano! ¡No! ¡Para! En el equipo Te doy otra pista para todos En el equipo Hay dos españoles ¡Dale! ¡Dale, boludo! No, 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 no ¡Está siguiendo! No, no, no No, no, no En este equipo Hay un griego ¡Dale! No digo más nada ¡Dale! No digo más nada Pero hay tres italianos Un cereal Es más fácil de lo que vos imaginas ¡Cinco! Un cereal ¡Dale! ¡Cuatro! Milen ¡Tres! Milen ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, Turulo! ¡Cómo te cabió! ¡Turulo! Yo dije Lozano jugando de nueve Los va a despistar Al Turulo lo despistó ¿A ustedes? ¿A ustedes? Escuchame una cosa Escuchame una cosa El Turulo antes pidió likes Quiero imaginar que Quiero imaginar que lo diste ¿Cuántos likes pediste? 30.000 30.000 No se hagan los Turulos ¿Turulo le querés decir algo A toda la gente de Banfield Otra vez Que le ganó el clásico Y digo Que se prepare ¿Qué? Que se prepare ¿Pero por qué? Porque vamos a jugar de vuelta contra ellos Y alguien ¿Cuándo? ¿Turulo? No se En un fútbol El historial viene bastante para Banfield Algo para decir al respecto No, vamos a tercero y yo gané ¡No, no, no! Turulo te van a ir a buscar al colegio ¿Te la mandás? Sí Venga 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 Ay, no, ay Dale, no, ay Mirá, está Uba Meñán ahí de 5 Uba Meñán de 5 No, 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 no Perdí el nombre Cállate, cállate Uba Meñán de 5 Está jugando, mirá Van Dijk Ahí Neymar está jugando en 4 ¿Cómo se llama? No, ay Te estás cagando No, no No sé por la chica No, no Sí ¿Sí? ¿Te estás cagando? No Chicos, esperen si se está cagando ¿Van a acabar de cagar? Es que estoy entre el Besiktas Y Por Pepe Y los delanteros Pero si te estás cagando, se lo ven Dale, dale ¿Te estás cagando? No, el Besiktas ¿Y ya? ¿Te duele la panza? No, el Besiktas no es Porque el delantero Ah, bueno El que juega en el grupo El Galatasaray ¿El qué? Galatasaray No, chicos, te preocupes ¿El qué? Galatasaray 5 4 3 2 1 Bien 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 Amigos Equipos De la Champions No está tan fácil No está tan fácil Te voy a ver acá Querido Turulatzer Este es imposible Este Es imposible Es francés No Es de la B nacional ¿En serio? No puedo ¿Por qué no puedo decir? Es de Francia No digo nada No te puedo decir No digo nada No doy pistas Estoy malo hoy, viejo No me voy a ver Que sirva Que sirva En el equipo En el equipo Juega 4, 2, 3, 1 Dale, Rey No, no, no Ya veo eso A ver Algún jugador Algún jugador que veas ahí Ronaldo está en el arco 5 4 Espera, espera, espera 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 Si Creo cuál es Pero Pero no sé si pasó Voy a decir el El de Francia ¿Cómo se llama? El Olimpique de Lyon El Bordeaux El Olimpique de Lyon El Nantes Olimpique de Lyon El Olimpique de Lyon Vamos Lo es nada ¿Cómo haces, boludo? Para estar tan perdido Y después Envocarla Depay, papá Depay ¿Cómo haces para estar tan perdido Casi al borde del llanto Y envocarla? Porque soy el Turulo El Turulo Es el Turulo Está muy arandado Chicos Está muy arandado Nivel dificultad ¿A cómo veníamos? Es más fácil Este es el más fácil Like, suscripción Activen la campanita Que es completamente gratis Y venimos inmediatamente Con otro video Junto al Turulo 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo No, no Lo dije antes Perdió Perdió No, no No, Chelsea Chelsea Amigos Ya saben Like, suscripción Que es completamente gratis Activen esa campanita Nos estamos viendo próximamente No olviden compartir este video